¿Qué se dice de que tú estás pagando? ¿Cuánto tú estás pagando? ¿Y tengo los banchos? ¿Qué se dice de que tú estás pagando? ¿Cuánto tú estás pagando? ¿Por qué piensas que ellos te están quitando del medio? Porque ellos quieren que yo abra la mano. ¿Qué se dice de que tú estás pagando? ¿Cuánto tú estás pagando? ¿Y tengo los banchos? ¿Por qué piensas que ellos te están quitando? ¿Por qué piensas que ellos te están quitando del medio? ¿Por qué no pagarlo? Porque ellos quieren que yo abra la mano. Ellos quieren que yo ponga el punto. Según veíamos un video de que se tiran de la pastora, el niño estaba con él. Sí, me saltó. ¿Es lo que hay quien es? Sí, bueno.